Las canciones, las canciones, las canciones, la solante, el suelo, que me importa, el de leer, que el pueblo, los dinero. Alegría, 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 mi feliz día, que me importa, el de leer, que el conselo. Un momento, un momento. No se levanten de sus asientos y por supuesto sigan con el móvil en silencio. Esto acaba de comenzar. Seguiremos con los alumnos de T.P.O.A. que también quieren salir al escenario. Han estado trabajando mucho para que les funcione algo genial. Bien, se trata de una obra de teatro llamada En el reino de los puertos. ¡Qué divertido, ¿verdad? Sí, vamos a estar muy atentos. Así que ahora necesitamos otra vez un poquito de silencio. Que se pueda oír el silbido del viento y el vuelo de los cantos. ¡Vamos allá! ¡Recibamosle como se merece! ¡Con un fuerte aplauso! ¡Ajá! 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 ¡Uf! ¡Me aburro! ¡Yo más! ¡No, yo me aburro más! ¡Vale! ¡Para ti las perras gordas! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yo soy tu padre! ¡Silencio! ¡Ya iré para atendida! ¡No! ¡¿Quiénes soy?! ¡Niños! ¡Y qué hacéis?! ¡Nos aburrimos! ¡Asombroso! ¡No puede ser! ¡Nos habla de él! ¡Y vosotros quiénes sois! ¡Y vosotros quiénes sois! ¡Somos personajes de cuentos! ¡Y qué hacéis! ¡Divertirlos! ¡Habiendo cuentos no te puedes aburrir! ¡Pues qué hay en los cuentos! ¡Montros! ¡Montros! ¡Piratas! ¡Está ese sencillo valiente que dio un golpe y mató a siete! ¡Qué bestia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que era siete moscas! ¡Tiro es un pacifista! ¡Paz colega! ¡Vuelto otra vez a un vacante de traños! ¿Y no hay gente elegante en los cuentos? ¡Claro que sí! Vaqueros, espagatines, princesas, pastorcillas... ¡Por cierto! ¿Dónde se habrán metido los elegantes? ¡Ya ha dicho Pinocho que están mezclineando! ¡A ver! ¡Sí! ¡En el pasajero! ¡Anda ya! ¡Para el vierte de Pinocho! ¡Mirad! ¡Por allí vienen! ¡Venimos del sastre! ¡De hacernos un traje nuevo! ¡Yo vestiendo su amedo! ¡Y nosotras venimos de la peli! ¡Nos han dejado divinas! ¡Divinas de la muerte! ¿Y por qué os habéis puesto tan guapos? ¡Porque vamos de fiesta! ¡¿Dónde?! ¡Donde queramos! ¡Aquí mismo! ¿Y cuando? ¡Cuando queramos! ¡Ahora mismo! ¡En el Reino de los Cuentos las fiestas son cuando tú quieras! ¡Y donde tú quieres! ¡En el Reino de los Cuentos las fiestas son cuando tú quieras! En el ritmo de los cuentos siempre es Navidad o canadá, lo que tú quieras. Ahora vamos a celebrar que se acerca la Navidad. Venid, cantad con nosotros. 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 Vamos a celebrar que se acerca la Navidad. Vamos a celebrar que se acerca la Navidad. Venid, cantad con nosotros. En el ritmo de los cuentos siempre es Navidad. Venid, cantad con nosotros. Venid, cantad con nosotros. Venid, cantad con nosotros. Venid, cantad con nosotros. En el reino de los muertos ya empezó la Navidad Todos los muertos y los muertos la vamos a celebrar En el reino de los muertos ya empezó la Navidad ¡Feliz Navidad! Gracias